La senadora Jimena Balcón nos acompaña esta noche. ¿Cómo está Jimena? Buenas noches. Buenas noches Matías, buenas noches a todos los televidentes. Antes de que usted me diga, ¿qué opción usted le parece prudente, sensato ponerse a conversar desde ya que quedan cinco semanas para el plebiscito? Mira, lo dije temprano en la mañana con el dolor del corazón, teniendo claridad en que el plebiscito hay que realizarlo. Creo que debido a la situación en la que nos encontramos es fundamental poner de acuerdo a todos los sectores y postergar la fecha. Pero el plebiscito hay que hacerlo. Hoy día de hecho ya todos los partidos políticos en la tarde han sacado una declaración única de todos los sectores llegando a ese acuerdo. La fecha sería, hay que tramatar obviamente una reforma al efecto, en la fecha de las elecciones de octubre y se tendría que fijar una nueva fecha para elección de los constituyentes. Se atrasa más, todo se atrasa a seis. Se desplaza, pero cuando uno mira que los expertos señalan que el PIC va a ser de aquí a cinco a ocho semanas, vale decir, en la fecha del plebiscito, la verdad es que parece de verdad de una miopía, de un egoísmo completo no hacerlo. La primera preocupación y donde deberíamos estar todos de acuerdo es la salud de las personas, las personas de riesgo, pero las personas en general. Escuchaba a la doctora que entrevistabas antes de este bloque. Sí, a Claudia Cortés. Claudia, que además es experta en el tema, que señalaba que todo lo que se ha dicho la verdad es que no se ha cumplido. Y alguien me hacía un resumen, que el calor, que los niños, que los jóvenes, y la verdad es que ninguna de esas cosas ha sido tal como se pronosticó. En consideración a los datos que tenemos, a las cifras que se han ido entregando, lo que pasa en otros países, lo que está pasando en Chile, la proyección que hay de casos que vamos a tener. La verdad es que la salud primero, la salud primero, la salud primero y preocupémonos de eso. La obligación de respetar las recomendaciones cuando se suspenden las clases no es para que se vayan a la playa o al mall o al cine, es para que se queden en sus casas. Y eso debe correr no solo para los alumnos, los profesores, también para los auxiliares. Cerremos esos establecimientos educacionales y hagamos la tarea. Yo en la mañana junto al senador Arboe pedíamos otras medidas, yo creo que... ¿Como cuáles? Como cuáles, varias. Aquí hay medidas de sanidad, que son las que se han tomado, ¿no es cierto? Medidas desde el punto de vista económico, sociales, judiciales, aquí hay plazos que están corriendo. Yo creo que hay que sentarse todos en la mesa y ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la logística de este periodo que estamos enfrentando. Bueno, es que es un ejercicio que suena fácil decirlo, pero... Pero hay que hacerlo. No, pero la política además ha demostrado en los últimos meses que le cuesta mucho sentarse a conversar con sensatez. Y aquí todos tienen lo suyo, digamos. Alguien me decía que esto es como la situación del cisne negro, ¿no? Cuando ante un hecho único se provocan grandes cambios. Yo creo que estamos ante un hecho de verdad único en el mundo, no en Chile, que tenemos experiencia, o deberíamos tenerla allá de lo que hemos visto en otros países, en China, en Italia, España, Estados Unidos, Brasil, que nos debiera hacer confluir a todos en una gran solución. En materia económica, este mes es un mes complejo. Se pagan las patentes, se hace la declaración de renta, la operación renta, los permisos de circulación, en fin. Y creo que tenemos que ser capaces del Ejecutivo, con el Parlamento, ponernos de acuerdo y establecer un cronograma distinto, porque eso va a significar aglomeraciones y además enfrentar económicamente una situación que es compleja, que ya venía compleja. Venía muy compleja, sí. Y que esta época la hace más compleja. Por lo tanto, revisar las resoluciones que se sacan. Hoy día leí una resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que decía que las enfermedades no van a ser consideradas laborales, el coronavirus, y que sí, solo sí, excepcionalmente, se ve la trazabilidad, se podría calificar como laboral. Está bien. Entonces el incentivo es que vaya a trabajar y no lo guardes. Pero falta un párrafo. Si una persona tiene síntomas, tiene que ser atendido por su prestador del seguro laboral y después se determinará quién paga. Pero aquí tenemos que ponernos todos en disposición de enfrentar una situación de epidemia, de pandemia, que requiere colaboración. Aquí en el Mercurio venía una entrevista, un economista jefe del Fondo Monetario Internacional y un profesor de Economía de Harvard, no recuerdo su nombre, y decía que Chile está en un problema porque Chile de aquí hacia atrás, antes del coronavirus, venía con un Estado comprometido, las arcas fiscales comprometiéndose a muchos gastos, dada la política, a la agenda social, en fin, y que ya lo tenían en niveles de gasto importante, importante. Y que esto probablemente iba a ser que en algún momento hay que sentarse a conversar y a lo mejor compartir nuevamente lo disponible de los recursos. ¿Habrá espacio para poder postergar ciertas cosas de la agenda social? Mira, yo creo que hay cosas de la agenda social que no requieren costo fiscal. En materia de pensiones, yo vengo diciéndolo hace mucho rato, tú me has escuchado, me has leído, salen los economistas a descalificarme tratándome de ignorante, sin argumentos ni datos ciertos sobre la mesa. Yo creo que requerimos una conversación seria donde tengamos argumentos, datos, estudios que hagan tomar decisiones serias. En pensiones hay una parte que tiene que asumir el fisco, hay una parte que tiene que ver con nueva cotización, pero hay otra parte que dice relación con lo que ya se ha pagado, lo que ya se ha ahorrado, y que tiene que ser bien asignado con métodos de cálculo correctos. Los que hay hoy día no son correctos y nosotros lo hemos demostrado. Yo hace un tiempo atrás reclamaba la forma en que se calculaba la tasa de interés técnico, saltaron los economistas a decir que eso no se podía hacer. Bueno, se recalculó. No en la forma o todo lo que yo decía, pero sí se corrigió en parte. O sea, cuidado con nuestras afirmaciones, seamos serios porque requerimos esfuerzos, pero también que revisemos como muchos. Ya, pero también va a haber que hacer esfuerzos en ser más cuidadosos en qué podemos atender hoy de la agenda social y qué cosas, lamentablemente, algunas de ellas habrá que postergar. Y reconversar. Y hay que mirar a la cara a la gente. Matías, y reconversar ciertos esfuerzos. Cuando se provoca la crisis social, 19 de octubre, me acuerdo todavía porque fui a un programa de televisión, yo señalaba que aquí, y a raíz de una entrevista de un empresario que dijo que él iba a revisar la situación de sus trabajadores, yo le decía, bueno, el lunes yo espero que se junten con sus ejecutivos y revisen la situación de sus trabajadores. El lunes estaba haciendo anuncio de que en su empresa nadie iba a ganar menos de 500 mil pesos. Bueno, hay que ver qué pasa con los contratistas, los empresarios, de las grandes empresas. Cómo hacemos todos un esfuerzo. Cómo le pedimos al Estado o a los pequeños que hagan un esfuerzo de acuerdo a su capacidad, pero también los grandes, que se pongan. Porque esto, el país es de todos. Y no podemos siempre pedirle al Estado que se ponga o que haga todos los esfuerzos. Aquí tenemos que ponernos todos en disposición. El 2008, en la crisis subprime, recuerdo que el presidente Obama mencionaba que iba a tener que ir al rescate de empresas privadas y que eran multimillonarios y que eran demasiado grandes para dejarlas caer. Era súper difícil decir... Aquello. ...mirar al país y decirle, ¿saben qué? Con recursos del Estado vamos a ir en defensa de un banco de inversiones enormes. Y alguien dirá, ¿pero por qué tiene que ayudar al fisco americano a un banco? Bueno, porque si cae ese banco... Pega a toda la economía y arrastra. Vamos a llegar a lo mejor a un punto donde el fisco, el Estado chileno va a tener que salir a ayudar a algunas empresas privadas y va a quedar la grande, porque ahí va a haber un choque importante en la discusión. Mira, yo ahí hoy día me tocó ir a hacer un trámite a Correos de Chile, que está en una oficina de un mall, y la verdad es que está absolutamente desierto. Entonces, cuando en la mañana decíamos, el gobierno tiene que revisar las medidas y probablemente tiene que decretar la cuarentena hoy día, porque va a ser mucho más efectivo y el costo va a ser menor que esperar una, dos, tres semanas más, lo decíamos con ese sentido de urgencia que te da el estar ahí en contacto, escuchar, informarse, y yo creo que vamos a tener que acelerar medidas, porque si no el desastre va a ser peor. Hoy día ya no existe. Y va a haber atrevimiento político para eventualmente salir a apoyar a empresas privadas para evitar colapsos de empleo, de cadenas de pago, en fin. Yo creo que habrá que revisarlo todo en su contexto, Matías. No, es justificándose. Es como cuando hoy día... Sí, pero va a ser difícil de defender ideológicamente. Mira, va a ser un tema que tendremos que revisar, y yo creo que en eso sin complejo. Así como hoy día llamamos a que, por favor, las empresas actúen éticamente y no cobren por la venta del alcohol gel cifras de verdad exorbitantes, no suban los precios de los medicamentos, hagan turnos éticos, cuiden a sus trabajadores, bueno, si corresponde tendremos que revisar aquello, pero tratemos de comportarnos todos con sentido de nosotros. Hoy día es el nosotros el que está en riesgo. Las individualidades, el yo, el yo me cuido, el yo me salvo, hoy día no corren. Hay un ejemplo muy interesante de Isquia, me cuesta mucho su apellido, disculpe. La presidenta del Colegio Médico. Sí, que me disculpe, no quiero tirarme el carril, la presidenta del Colegio Médico, que da un ejemplo enorme de aunar, decía aquí Claudia recién, de aunar voluntades, de dejar de lado diferencias, poner al coronavirus al medio. ¿Quién va a ser la isquia de la política? La que va a decir, momento muchacho, las diferencias por un rato, las dejamos para más adelante, donde solucionemos este incendio que tenemos, sentémonos a conversar, fue a conversar, o sea, conversa con el presidente, es interlocutora, es decir, ha mostrado bastante más altura que muchos políticos. Yo creo que lo que ella ha hecho es notable y hay que aplaudirlo. Y creo que hoy día todos tenemos que tener esa actitud. Nuestro proyecto, el que está en juego, es el proyecto del país. Y por lo tanto, por eso te decía yo, hoy día, primero es la salud y la vida de los chilenos y de quienes viven en nuestro país, de la comunidad internacional en general. Por lo tanto, quienes estén en el cálculo pequeño respecto de qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Y un ejemplo, hoy día mi equipo de asesores cuando veíamos en la mañana que teníamos que pedir que se postergara la elección, la realización del plebiscito, que el plebiscito hay que hacerlo sí o sí, eso no puede estar en duda, decían, no, pero vas a pagar un costo, no, pero que te van a pegar, no. Oye, la verdad es que me da lo mismo. Creo que cuando te toca decir lo que te dice el sentido común, lo que te empuja cuando estás detrás de un objetivo que es cuidar a tu vecino, a tu vecina, a tu abuelito, a tu adulto mayor, es parte de lo que tenemos que hacer. y por lo tanto yo creo que aquí no haber duda en esto y de hecho todos los presidentes de partidos tuvieron una sola voz hoy día, acuerdo para correr la fecha del plebiscito para la fecha de las elecciones municipales y de consejeros gobernadores nacionales y concejales y luego fijar, obviamente, y hacer un cronograma con este tema para establecer los plazos que tenemos por delante, pero la salud y la vida de las personas está en riesgo. ¿Y quiénes planteaban que en una de esas, bueno, hay gente que probablemente no le gusta la fórmula que está planteada en la última reforma constitucional, que es decir, creo que aprovechamos que se va a posponer a que cada partido envíe su paquete de reformas y que envíe a sus expertos al Congreso y hacemos las reformas que se quiera hacer. ¿Eso le parece que es intentar va a ir pasear el plebiscito? ¿Ve que hay que hay gato encerrado o le parece una idea plausible a indagar? A mí me enseñaron que había que andar en bicicleta y mascar chicle o correr y mascar chicle a la vez y yo creo que si hay verdadera voluntad de avanzar en una serie de reformas que se han pedido durante mucho tiempo, perfecto. Lo que no quita es que hagamos la discusión constitucional y hagamos el plebiscito y discutamos cuál es nuestro marco y cómo nos queremos mover. Creo que si esas dos cosas son posibles de hacer, sí, son absolutamente posibles de hacer. recordemos que hay muchas reformas que se han tratado de hacer en nuestro país durante años y no han prosperado por falta de quórums, de votos, de voluntad. Si hoy día los que evitaron esa reforma están dispuestos a hacerla, bienvenido sea. Redibujemos, reconversemos nuestra carta fundamental y eso no es óbice ni obstáculo para que podamos avanzar en reformas legales que son necesarias. Sí, una de las cosas que también es interesante que la política aborde es justamente la salud pública hoy día que es más necesario que nunca porque la urgencia de que nos quedemos en casa no tiene que ver, lo decía Claudia con toda claridad, no tiene que ver con que nos enfermemos o no nos enfermemos básicamente, tiene que ver con que vayamos repartiendo los enfermos en el tiempo para que todos puedan ser atendidos. Y eso tiene que ver con que tenemos una escasez enorme de camas en el sector público fundamentalmente y hay mucha gente que es mayor y que además se tiene en el sector público que tiene mucho miedo a efectos serios. Dos cada mil habitantes OSD, cinco cada mil habitantes o sea, tenemos un problema real de déficit en materia de camas y así uno podría desagregar la falta de especialistas para qué hablar de regiones, te puedo dar ejemplos en mi región en el Maule y por lo tanto estos son temas de política pública de Estado no de gobierno que tenemos que tener la capacidad de enfrentarlos todos. La seguridad social comprende las pensiones, la salud, la cesantía y cuando tú miras el mapa de la seguridad social en Chile claramente no la tenemos. No tenemos garantizada una salud adecuada, oportuna, eficiente para todos. Quien tiene recursos la paga, el que no tiene que estar a lo que el Estado le puede proveer y por lo tanto viene gastando mucha plata hace muchos años y aquí un problema de Estado no de un gobierno u otro. Por eso dije Estado. Yo sé, no soy una crítica sino para que me ayude a analizar y entender porque aquí también podría ser un hito que Iskia Sitche se llama, así se pronuncia B, creo, que ella a lo mejor pudiera encabezar un gran acuerdo nacional ya que está haciéndolo también, está siendo ejemplar, un acuerdo nacional a la salud porque no es un problema de recursos es un problema de gestión, de acuerdos, de voluntad. Hay una combinación de factores hay un tema regional que no es menor la asimetría o la inequidad territorial en materia de salud en regiones es brutal. El tema de los incentivos cómo hacemos que los médicos quieran estar en regiones eso acompañado de otros temas u otras condicionantes de educación, infraestructura, en fin. Y que los médicos quieran operar en los hospitales como quieren operar privadamente también la sociedad médica. Que existan reglas adecuadas que las remuneraciones sean también distintas de cómo están compuestas hoy día en el sector público el sector público el tema de las remuneraciones en materia de salud es un tema me tocó verlo en su minuto en la mesa del sector público yo creo que hay mucho por hacer en materia de gestión Y este es un momento enorme porque quién podría negarse hoy a eso así como lo del plebiscito Yo creo que sí cuando uno escucha al presidente Macron cuando uno mira los datos de Francia sin lugar a duda dice con qué envidia lo miro y cuánto quisiera tener yo acá yo creo que sí y por eso te decía esto del cisne negro hechos únicos provocan grandes acontecimientos y grandes transformaciones se requiere generosidad se requiere salirnos del yo y mirar el nosotros se requiere mirar con sentido de comunidad los problemas que tiene Chile y entender que no somos solos que lo que le pasa a una persona al lado mío no solo es algo que me debiera comprometer sino que también puede pasar a mí y que como decía el poema cuando vinieron a buscar al del lado no me importó pero cuando llegaron a mí ya era demasiado tarde que me arriesgo muchísimas gracias por estar aquí esta noche que estén muy bien hacemos una pausa y volvemos en vía pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!